Hola experimentadores y bienvenidos a un nuevo video. Muchas personas se preguntan, ¿cuál es la explicación para lo que ocurre al mezclar Coca-Cola con bicarbonato de sodio? ¿Por qué ocurre esta reacción efervescente? Y bueno, en este video les voy a dar una explicación científica de lo que ocurre al mezclar estas dos sustancias. La Coca-Cola, por contener ácido fosfórico, también llamado ácido ortofosfórico, que pertenece a la categoría de los oxácidos, reaccionará con el bicarbonato, lo que provoca una efervescencia por la producción de dióxido de carbono. Cada molécula de ácido fosfórico reaccionará con tres moléculas de bicarbonato de sodio en una reacción de sustitución, lo cual dará como resultado una molécula de fosfato de sodio, tres moléculas de dióxido de carbono y tres moléculas de agua. Esto es una gran cantidad de dióxido de carbono, el cual es un gas que se expande muy rápidamente. La efervescencia es un proceso químico que sucede cuando un ácido reacciona con un carbonato o un bicarbonato sódico. Desprendiendo así dióxido de carbono a través de un líquido. ¡Qué retrochimbo, muchachos! ¡Casi me mato! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!